Sí, la verdad que sí, simplemente hay que hacer lo que tenemos que hacer, ir partido a partido, ir ganando y no mirar en qué puesto estamos y seguir en la línea que estamos, que es una buena línea, ganando partidos, jugando no del todo bien, pero sacando cada partido adelante. Bueno, la verdad que a priori es un partido que supuestamente no se debería complicar, pero bueno, cada partido es un mundo y nosotros tenemos que jugar, si nosotros jugamos a nuestro nivel no creo porque tenga que complicarse, bueno, nosotros vamos a ir a jugar nuestro partido, intentar hacerlo bien y ganar los dos puntos y ya lo que haga el Vera Vera no tiene por qué importarnos, nosotros tenemos que ir a hacer nuestro partido y a ganarlo. Sí, bueno, sí, estaremos pendientes del partido, pero no es algo que vaya a influir a la altura de la competición que estamos, no va a ser nada que se decida en este partido, la competición es muy larga y muchas cosas pueden pasar durante toda la temporada. Yo creo que el partido este sábado va a ser un poco, sí, es contra uno de mitad de tabla para abajo, pero eso no tiene nada que ver, ese equipo va a luchar y yo creo que equipos así, tan guerrilleros va a ser un partido complicado. Sí, la verdad que sí, que vamos a tener 15 días muy duros, pero no vamos a pensar en ello, tenemos que pensar en partido al partido y intentar ir sacando cada uno adelante y no pensar en lo que viene luego.